Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos nadie sabía que existía pero seguro que alguien quiere este Porsche modelo 928 Cabrio bueno, solo fueron fabricados 5 ejemplares de esta rara, de esta extraña y exquisita conversión y este coche es una joya que apenas tan solo recorrió 35.000 kilómetros y ahora tiene 5.000 dólares como descuento y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Porsche 928 salió al mercado en el año 1978 con el ambicioso reto de sustituir al modelo 911 pero pese a sus innumerables virtudes el carácter GT de este magnífico coche deportivo no pudo con el mítico 911 aunque poseyó una dilatada vida comercial que solamente duró de 7 años y bueno, este ejemplar en particular es del año 1989 en el cual la cilindrada de su motor tipo V8 se aumentó hasta los 5 litros y tiene como potencia ahora 315 USB y bueno Porsche solamente produjo el 928 como un coche Coupé 2 más 2 pero su silueta era demasiado tentadora para muchos carroceros de todo el planeta y la primera transformación lógica era quitarle el techo y bueno este tipo de conversiones son tremendamente costosas y difíciles si se trata de hacerlas correctamente bueno, una de las pocas entidades que se atrevieron fue Z Motor Company ZMC de California de la ciudad Norwalk y bueno hoy en día se llama Newport Convertible Engineering bueno, que ya era conocida por sus magníficas conversiones de escapotable hechas de manera completamente artesanal del Ferrari Testarroza, el Rolls Royce Camargo o el Mercedes Benz 560 SE SES y bueno, en los recientes tiempos también transformaron el descapotable los Tesla Model S y hasta el Rolls Royce Cullinan y bueno, este modelo año 1977 conserva el color verde Murano original con la sección interior con cuero canela y capota a juego también con un tono canela y bueno, solo recorrió 21.599 millas lo que equivale a 35.000 kilómetros desde que fue estrenado como certifica toda la documentación que está junta y bueno en 1993 esta empresa ya antes mencionada la ZMC lo transformó en un descapotable la mismísima compañía informa que solamente se realizaron 5 ejemplares de esta transformación y bueno, su estado excepcional por su bajo kilometraje y su excelente mantenimiento que recibió a lo largo de estos recientes más de 30 años y bueno, con este automóvil, con este coche se entrega los manuales propietarios originales el juego de herramientas y la documentación en el informe Carfax y bueno, como sabemos este vehículo con techo de lona está en venta en Daniel Schmidt y CO cuyo enlace se encuentra aquí en San Luis, Missouri, Estados Unidos y acaban de rebajar los 5.000 dólares con el que su precio es de tan solo 69.000 dólares algo así como equivalente a 67 millones de pesos chilenos muy interesante para un coche bastante extraño del que solamente existen 5 ejemplares y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!